Hola, ¿sabes que lo mejor que puedes hacer por una persona que está experimentando un ataque de pánico? Es sencillamente sentarte a su lado y proveerle tu calma, tu tranquilidad. Así como cuando le ves a un bebé que está llorando desesperado, para el bebé es el fin del mundo. Pero viene la mamá, le abraza, le acurruca y le calma. De la misma manera funciona nuestro sistema nervioso. Cuando estamos muy tensos y viene alguien y nos brinda esa calma, esa paz, ese arropamiento diría yo, ¿no? Al ayudarnos a respirar más lento, al decirnos todo va a estar bien. Así que no necesitas hacer más que eso.